La importancia que se merece esta fiesta, y bueno, bancando otra vez la parada y cambiando, modificando un poco, poniendo nuestra impronta en lo que va a ser esta nueva edición, que va a ser un poco más larga que las anteriores, contando con un evento principal, y hoy, acá en el Aula del Futuro, cedida por el gobierno de la ciudad y con el apoyo del gobierno provincial y los ministerios que están abocados a esta charla, para dar el puntapié inicial, porque creemos que es algo que es necesario para capacitar a nuestros profesores del club. Bueno, y también cuando veamos las imágenes, lo que vamos a ver es toda la gente que trabaja en un club, ¿no? Todos los profesionales en las distintas disciplinas que hoy vienen a capacitar. Sí, sí, dentro de la institución nuestra tenemos casi 50, un staff de 50 profes, hoy por unos motivos otros pueden estar presentes 33, 34, y bueno, nos llena de orgullo que ellos sepan que estamos capacitándolos y que a ellos les va a servir y pueden volcarlos los chicos que van al club. Y de esta manera es diferente, porque aquí se van a concentrar todos los festejos que no van a ser en un día, sino que van a ser en distintos días. Sí, esta charla continúa, el segundo módulo, el 15 de octubre, la semana que viene, y después un evento central el 6 de noviembre, con bandas locales, con una obra de teatro para chicos que se llama Paquitos, música, DJ, gastronomía, todo en el centro de la plaza para que la comunidad de San Justo pueda disfrutar de la cultura en general.